La verdad que sí, era algo pendiente que teníamos por realizar, algo que veníamos soñándolo hace varios años, y por suerte hoy lo podemos estar inaugurando, que es algo que se va a disfrutar, no solo el trabajador, los compañeros nuestros, sino que también la familia, que es parte importante de esto que nosotros venimos llevando adelante hace mucho tiempo. Contanos un poco las características de este predio. Mirá, es un predio que tiene casi 5 hectáreas, la verdad que estamos maravillados con la arboleda, con el verde que tiene, y hemos estado trabajando durante los últimos dos años, refaccionándolo y acondicionándolo para que lo puedan aprovechar los afiliados, cuenta con cancha de fútbol, de pádel, de volei, de básquet, dos piletas también para que lo puedan utilizar, y bueno, hay un montón de otras cuestiones que la vamos a ir realizando en el transcurso de los años. Los afiliados para poder concurrir, ¿cómo tienen que hacer la operatoria? Sí, solamente con el carné, ellos cuentan con un carné de afiliado, cada integrante de la familia tiene un carné, y con eso van a poder estar ingresando al predio. ¿Qué horario de atención van a tener? ¿Cuánto tiempo se puede pasar? La temporada se va a abrir ahora el próximo sábado, de 8 a 19 horas, la utilización de las piletas de 10 a 18, con un cortecito de una hora en el medio para que puedan almorzar. Bueno, digo, es maravilloso, es hermoso, ¿dónde queda? Acá, por suerte, mirá, en frente de la estación de Fraternidad, a muy pocos kilómetros de la estación principal de General Rodríguez, con acceso, pueden llegar por tren, por colectivo, cualquier forma de transporte los deja acá en la puerta del predio. La verdad, y lo creo que nos llena de orgullo, porque por suerte hay mucha gente que transita acá por la ruta 5, y de hace mucho tiempo que venían preguntando qué era lo que se venía construyendo acá, y bueno, acá está el predio de Atilra para todos los trabajadores lecheros. Tienes un, como decíamos, Ever, es un sueño cumplido. Sí, es un sueño cumplido, un motivo de profunda satisfacción y felicidad para los compañeros de General Rodríguez, uno que los ha visto, como han peleado para tener, luchado para tener esto, así que hoy no podemos estar menos que felices, acompañados en un momento tan importante y tan grato para todas las familias de los trabajadores lecheros de esta querida sesión a la hermana. ¿Es exclusivo para los trabajadores de General Rodríguez o a los afiliados de Atilra de otros lugares que estén aquí en la zona se van a poder acercar? No, seguro que sí, que se van a poder acercar, como ocurre con las sesionales de todo el país. Además, siempre nosotros proponemos que no haya distinciones y que cada uno pueda disfrutar de lo que tienen todos los compañeros, porque en definitiva está construido con el esfuerzo de todos, de todos los trabajadores del país. Entonces, hay sesionales que desde el punto de vista numérico son más importantes, como en el caso de la seccional General Rodríguez, y hay otras sesionales que por ser desde el punto de vista numérico muchísimo más pequeñas, por ahí no pueden contar con los servicios que cuentan las grandes sesionales, entonces la idea es que esos compañeros también puedan compartir y disfrutar de las cosas y de los servicios que tienen las sesionales más grandes. ¿Ya lo conocía el predio? No, la verdad que estoy asombrado porque hemos hablado muchísimo permanentemente desde que se hicieron cargo del predio, pero la verdad que le decía a Eber, me quedo gratamente sorprendido y asombrado porque por el lugar, por el espacio que ocupa, por el verde que tiene, es algo que es intransferible. El valor que tiene esto tiene muchísimo que ver con los espacios verdes, más allá de todo lo que vayan construyendo. La verdad que está hermoso y me llena de alegría, de regocijo y de satisfacción. ¡Gracias!